Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday, something's going wrong with all the chemicals up in my brain, all of a sudden I don't look at anything the same way, gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray, I'm sorry that I'm so inconvenient, okay, just let me be me and I'll stay out of your way, I can see the way you look at me, I'm such a disgrace, I never really... Hola amigos y fieles seguidores de Cuidando Recuerdos, bienvenidos a un nuevo video, hoy les voy a enseñar algo muy bonito y muy nostálgico y algo para coleccionar que a muchos de ustedes les ha gustado cuando les he hecho este tipo de videos porque hoy viene este sobre que está aquí, bueno este paquete que está aquí con empaques promocionales, vean allí, vean, vaya, vean eso, son muchos empaques. Los empaques de promocionales, vean ahí están los empaques que me llegaron en esta ocasión y son muchísimos empaques, son más de 100 empaques o envolturas que traen distintas promociones como estas tiritas de los Power Rangers donde venían y los pitufos también. Bueno, vamos a ir viendo esto porque si son muchísimas y vamos a ver si ustedes también recuerdan algo de este y empezamos con este cereal de los Honey Monster donde salían estos tazos con la colección de Subway Surfer. Vean, solo que esta es muy difícil porque es una presentación grande, no es como las pequeñas que uno acostumbra, bueno esta no trae nada, creo que aquí venía la de los Power Rangers, pero no pasa nada. Igual acá vemos los Popcorn con los Girator de Kung Fu Panda, se recuerdan ustedes cuando salió esta colección de Girator, allí ahorita vamos a recordar un poco cuando salieron estos empaques. Vean, ahí está nuestro pequeño amigo y otros personajes que también forman parte de la película, vean en diferentes presentaciones, estos salieron en los Chovics de Guarbacoa, estos salieron en los Chovics de Queso y Picante, estos salieron en los Ringos, este también salió en los Aritos, por acá vemos los Quezifritos y también Quezifrito Picante. Vean, vean, muchas presentaciones también en los Chicharrones con Barbacoa, los cerealitos Chocochigui también salió esta colección y por acá también en las tortitas de limón que salió la bandita y todo esto salió, vamos a ver si encuentro el año para ser más exactos por acá, dice si ahí está el año 2016, allí ustedes pueden ver que esto salió en el 2016. Por acá pueden verlo y ahora vamos a ver esta otra que vendría siendo obra de aventura también de la marca señorial en los Chovics. Bueno, estos me salieron repetidos y bueno, este no, vean, está genial también, está muy bonito, igual, lo bueno de Boquitas Señorial es que ellos en todas las presentaciones de frituras que tienen o de chucherías pueden encontrar un diseño diferente. Cuando dicen a sacar diseños lo hacen en todas las presentaciones, tal como lo es esta tortillita mix con chicharrones, las tortillitas originales, los Aritos también y de igual manera los Quezifritos y los Quezifritos Picantes. Vean, todo tiene diseño, tal como vimos en el de Kung Fu Panda. Por acá también no podían faltar las banditas o tiritas y de igual manera no podían faltar los cerealitos. Ahí están los diseños en los cerealitos de esta marca porque también Grandía es la misma marca, bueno, son la misma empresa que Boquitas Señorial. Y acá vemos que ahora sacaron, bueno, no ahora, en aquel entonces, vamos a ver si pueden encontrar el año allí también donde salió esta colección de los Girators de Turbo. Vean los empaques, están muy bonitos. Bueno, aquí está, yo creo que este desapareció, este Chovic sabor a limón, este desapareció, solo nos quedamos con el recuerdo. Y por acá los famosos ringos, las tortillitas originales, los Quezifritos, las Rufitas y por acá. Bueno, este es otro ya y vemos que es la misma, la misma empresa, Boquitas Señorial, pero ahora con la colección de Girators de los Transformers. Pues vean, ahí están las banditas, les quiero mostrar que ahí están las banditas y por acá vienen los empaques ya. ¡Ah! ¡Qué geniales están estos! Vean, estos son los empaques personalizados que ellos sacaron en la presentación del sabor único. Y en las tortillas mis con chicharrones, bueno, estos de estos, creo que, bueno, sí tengo tres de estas y vamos a ver. Y dos de estas, ahí está repetido. Por aquí más banditas, de igual manera, en los Quezifritos también salió. Los chicharrones de Barbacoa y no podrían faltar los cerealitos Grab Dia. Como ya les había dicho, es la misma empresa, solo que con marca diferente. Y por acá también es lo mismo, vean, Boquitas Señorial también. Bien, Benochovis, Sabora, Limón, que esto ya les había dicho que desapareció. Nos sacaron esta colección de los Girators también, allí están los 50 Girators de los Minions. Y están bien bonitos los empaques también, vean, ahí están. Esta está dañada por acá, pero no pasa nada, vean. De igual manera, todos están bonitos. Ahí está, el tradicional sabor a queso y el Quezifrito Chiliteado, este es el picante. Por acá también tenemos otra colección de los Girators de Snoopy, vean, están muy, muy bonitos. Y acá la bandita que no podía faltar. Y de igual manera veo que por acá también está en los cereales. Bueno, de igual manera. Bueno, creo que todas son de Señorial. Ya vamos a ver, vamos a ver si todo es Señorial. Porque acá también sacaron estas, vean, y qué bonito está. Porque le dieron el diseño así como de historieta, como de cómic. Y eso es algo muy, muy bonito. Muy genial. Y estos fueron para los Girators de la Liga de la Justicia. Algo muy bonito. Acá vemos que vienen los Power Rangers. Aquí están. Estos de la película y también de los Girators de los Power Rangers. Por acá sí seguimos con Grandía y con Señorial. Además que ahora vienen los Girators de Sing, Ben y Kanta. Vemos ahí está nuestro amigo Buster. Y acá hay más de Power Rangers. Vean, están geniales. Por acá. Bueno, ahorita sí ya cambiamos de marca. Porque esto es de Yumis y la Era del Hielo. Allí está. Esta es de la promoción de la Era del Hielo, Choque de Mundos. Ahí están las chapas. Estas ya son chapas. Aquellos son Girators. Estas ya son chapas. Porque son empresa diferente. Pues el empaque está bien cool. Está bien, bien bonito. Por acá vemos las ranchitas que traen la bandita. Por acá más banditas de esta colección. Y por acá vemos que esto ya es otra colección. Porque esto ya es de... Creo que salió aquí. Sí, 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 sí. Fueron las chapas de los Pitufos. Acá está la tirita. Para que se den la idea. Esto venía acá. Y pues también salieron en los maduritos. Bueno, también hay que aclarar que toda presentación de la marca Yumis también le ponen una tirita. Pero sería bueno que también tomen en cuenta los empaques personalizados. Así como este está cool. Así como los que ya vimos de señorial y grandía. Pues eso está muy genial. Y ahora ya nos pasamos a Frito Lay con los tazos. Con los vuelatazos. Y en este caso vienen los vuelatazos de La Vida Secreta de Tus Mascotas. Ahí están los empaques con las banditas correspondientes. De igual manera nos pasamos con Frito Lay. Y la promoción de vuelatazos de Mi Viano Favorito 3. Allí están. Estos son los Doritos. Estos son los Chetos. Esto es algo raro porque Tortrix... Yo no me recuerdo que hayan sacado tanto Tortrix. Más que aquel entonces los tazos de Pokémon que fue el boom de la época. Y ahora en Tortrix... Bueno en ese entonces sacaron estos vuelatazos. Esto fue en el año... Allí está. 2017. Y pues acá... Vemos que tenemos el Cheto... Vamos a ver... El Cheto Crunchy. Acá están los Doritos Verde Radiante. Acá hay más Cheto. Solo que esta es presentación grande. Esta es la presentación más pequeña. Vaya... Ahora viene Kellogg's. Allí está Kellogg's. Con estos dos empaques de... Bueno aquí está David Luis. Y aquí está James. Y también... Bueno aquí salieron estos... Estos... Mini discos. Eran 8 diferentes. Creo que yo también ya les mostré en algún video... Estas piezas. Y bueno acá los Peewee's de Bocadeli. Bocadeli. Vaya. De Bocadeli no habíamos mostrado nada. Y acá... No se quedó atrás Bocadeli. Porque sacaron estos... Eran stickers. Son 115 stickers que sacaron en aquel entonces. Era el año 2017 cuando salió esta colección. Y estos empaques que están muy muy geniales. Bueno acá volvemos otra vez con boquitas señorial. Y esta... Esta vez... Nos sacaron los de My Little Pony. Estos eran los empaques correspondientes a esa colección. Ahí están los empaques. Acá si no vienen ni uno repetido. Todos son diferentes. Y pues no se podía quedar atrás el cereal... Grandía. Allí están. Bueno esta es... Bueno si es del Club Wings. De igual manera de... Boquita señorial. De esta solo vino... No solo salió esta. Y pues acá una... Edición... De aniversario de los 35 años. De boquita señorial. Pues así eran... Hace muchos y muchos años. Y por acá... Un cerealitos Grandía. Con la colección de los Creators de Hot Wheels. Y acá los de Emoji. Este es un empaque muy bonito. Muy nostálgico. Porque... Vemos a Shrek. Y en esta... En esta colección... En esta colección... Bueno uno tenía que juntar... Siete empaques. Y podía uno... Correr al camión distribuidor. Para... Obtener... Un premio. Y... Acá... Viene Bocadeli de nuevo. Con 115 stickers... De Emojis diferentes. Bueno acá... Bueno aquí hay uno de... De Club Wings también. Pero este es de... Los cerealitos. Como entrenar a tu dragón. Diana... Bueno Diana se quedó... Atrás... Atrás. Porque ya no nos trajo... Ninguna... Colección. Ya no sacó stickers. Ya no sacó sus empaques... Personalizados. Ya no sacó absolutamente nada. Y eso... No está cool. Acá vemos también... Los stickers de Bocadeli. Bimbo se hace presente también... Con los... Llaveros. Cuando salió X-Men Apocalipsis. Era... El año 2016. Cuando salió esto. De eso también ya les hice un video en el canal. Acá... Vemos que también... Sacaron... En ese entonces... De la misma película de X-Men Apocalipsis. Sacaron estos stickers. Espero que los hayan... Recordado. Y por acá... Una envoltura de las galletas cremas... O suelo. También las galletas no se quedan atrás. Con los empaques personalizados. Y esto... Se agrega a la colección. En este entonces... Sacaron un sticker... De los pitufos. Que también ya tengo... Muchos por allí. Y que... Opinan ustedes... De todos estos empaques... Que llegaron a mis manos... Para que se incorporen a la colección. ¿Cuál fue su favorito? Déjenmelo en los comentarios. Ya saben... Leo todos los comentarios. Para mí los favoritos. Bueno... Estos están bonitos. Estos de Peewee. También... El que vimos de Shrek. ¿Qué está el de Shrek? Que lo hice. ¿Qué hice el de Shrek? Bueno... Entre tantos... Ya se perdió el de Shrek. Bueno... Estos también están bonitos. Estos... Que les dieron el diseño... De cómico y historieta. Estos de Snoopy. Bueno... Todos están geniales. Ustedes comprenden... Que cuando uno... Colecciona todo esto... No hay... Algo más... Genial. Más emocionante. O también alguna otra cosa que... Uno prefiera más que otro. Porque para el coleccionista... Todo... Es... Igual. Bueno amigos... ¿Qué tal les ha parecido... Este video? Espero les haya gustado. Espero hayan recordado... Algo de su... De infancia. Espero que hayan recordado... Cuando salieron estas... Colecciones... De Tazos... De Vuelatazos... De Girator... ¿Qué opinan ustedes? Déjenmelo todo en los comentarios. Ah... Por cierto... No olviden suscribirse. Y vean... Este es el que les dije. Está genial. Así que no olviden suscribirse... Dejarme su comentario... Y nos vemos en la próxima. Que vivan... Las colecciones. Chao. Chau.